El motivo principal por el que ayunamos el Tete de Tamuz es porque lograron romper las murallas de Yerushalayim. Y por eso es nuestro deber entender la importancia de las murallas que tenemos en nuestra vida. La muralla es el límite y la protección de la ciudad. Cuando se rompe la muralla, uno queda expuesto a los enemigos que tiene fuera. La persona también debe tener su propia muralla, sus propios límites para así poder defenderse de su mayor enemigo. El instinto del mal que intenta vencernos. En el momento que se rompen los límites, es mucho más fácil caer en sus manos y cometer pecados. ¿De dónde sabemos eso? Del primer pecado que hubo en la historia. Hashem le ordena a Adán y le dice, no pueden comer del árbol del conocimiento. Adán pone un límite y le dice a Jabá, no podemos ni siquiera tocar ese árbol. Y ahí llega la serpiente que es nuestro instinto del mal, empuja a Jabá y ella toca el árbol. Con eso él rompió su muralla. Y le dijo, ¿ves? Así como no te pasó nada cuando tocaste el árbol, tampoco te va a pasar nada si te lo comes. Y así es como el yete de Ará nos convence a pecar. Primero rompen nuestros límites y así quedamos expuestos a cometer todos los pecados. Ponte tus límites y no dejes que nadie te los destruya. Aquí escuchamos con ganas de cambiar. Hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!